Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, queremos contarle a todos ustedes que nos encontramos en el bello municipio de Onda, Tolima, como es conocida como la ciudad de los puentes por su herencia de un suscriptor que nos comentó en uno de nuestros videos que sería bueno que vinieramos a este municipio, pues completiéndolo a él aquí estamos, dándole gracias a Dios por permitirnos estar el día de hoy acá y pues le grabé este video a todos ustedes y gracias a todos ustedes por estar con nosotros cada ocho días viendo nuestros videos a mi espalda nos encontramos con nuestra señora el Carmen, una iglesia muy bonita muy hermosa por cierto, ustedes están viendo ahí las imágenes entonces así como él nos comentó que quería que vinieramos acá a Onda, Tolima era bueno que ustedes también comentaran, que nos dijeran que municipio, departamento de Tolima quisiera que nosotros visitáramos Corregimiento, Vereas, Municipios lo que ustedes quieran, municipio, Corregimiento, Vereas lo que ustedes nos comentan a nosotros, nosotros con mucho gusto estaremos complaciéndolo a todos ustedes dándole la bienvenida nuevamente a este video ya saben, suscribirse, latear a la campanita para que Youtube les diga cuando nosotros vamos a un nuevo video la suscripción es totalmente gratis a ustedes no les van a cobrar nada, que yo me suscribo, que no, es gratis entonces mi gente, bienvenidos a este video y acompáñenos a conocer este bello municipio de Onda, Tolima Onda, Tolima es un municipio al norte del departamento del Tolima Onda es conocida como la ciudad de La Paz o la ciudad de los puentes la arquitectura colonial es una huella imborrable de su pasado transitar por sus calles coloniales evoca la cartagena antigua Onda, Tolima, para eso natural, patrimonio histórico de Colombia guarda un pasado lleno de leyendas y gloria su desarrollo es creciente en la industria del turismo distancia y vagué hacia Onda, tiempo aproximado de dos horas y media barro de su pasaje 25 mil pesos en su gastronomía también podemos encontrar sancocho de pescado un video de pescado, la mato limense, sancocho de gallina, la lechona y el tradicional raspado en sus fiestas encontramos el carnaval cultural rellenado popular de la subienda que se lleva a cabo el primer semestre de cada año para festejar la llegada masiva de peces a este puerto sobre el río maldalena dentro de sus centros culturales se encuentra el museo del río maldalena la casa del museo alfonso lópez pumarejo y la biblioteca del banco de la república atractivos turísticos puente navarro calle de las trampas catedral Nuestra Señora Rosario y plaza de mercado o desconocido como el pueblo más bonito del Tolima y la biblioteca del banco de la república y la biblioteca del banco de la república la biblioteca del banco de la república la verdad muy agradable estamos asombrados de tanta belleza que tenemos acá en nuestro departamento del tolima entonces queremos que todos los colombianos vengan y visiten nosotros estamos precisamente con la señora ercilia castaña ella la propietaria del stand ella lo va a contar un poquito más con ustedes ganando a tolima ella usted va a encontrar acá y abajo está un poquito donde está ubicado ella para usted la visita en siria la respuesta de las tardes nosotros somos un grupo de artesanos de onda llamado onda creativa tenemos variedad de artesanía yo me encuentro acá ubicado en mi stand en mi emprendimiento se llama ercay elaboró estos bolsos en la técnica de patchwork y bordado también el tejido de crochet estos muñequitos que representan la danza de la subienda de onda el traje tradicional del tolima llaveritos en forma de pescado pulseritas monederos acá este bolso alusivo también nada a la subienda todo es elaborado totalmente a mano esto es un pie de cama elaborado también todo a mano y bordado y como lo puede apreciar con todos los detalles aquí el bolso también de las flores de nuestra región y estamos acá en onda ubicados en la plazoleta en el bulevar del río que llamamos nosotros porque tenemos el río walí y al fondo tenemos tenemos el río magdalena en el parque benjamín herrera aquí estamos todos los fines de semana y los días sábados y festivos sábados domingos y festivos está la invitación para que cuando llegan a un dato oliva vengan acá y la garriga estoy a todos los productos que son mujeres echadas para la terracas y son de acá departamento del tolima entonces está la invitación y nosotros seguimos mostrándoles más cositas desde el municipio ambiente llegamos con el vídeo seguimos recorriendo con la torina seguimos encontrándonos con cosas más más bonitas más como el señor gregorio él está ahí como usted lo puede enviar en el presidente de la asociación a sorprender a sorprender arte no de dar una tarde contemos un poquito más a la gente pues aquí nos hemos reunido muchas un grupo de personas para tener unos emprendimientos yo represento la parte de los del río de los pescadores en sus atarrayas en sus amatas en las mochilas en los bolsos aquí la compañera representa lo que es el disco de la de aquiras manualidades por donde ves tenemos una persona que dibuja y estamos en un grupo donde pues cada uno ofrece una labor diferente la idea es pues enfrentar estas situaciones con los emprendimientos que tenemos y la asociación se formó con la necesidad de mostrarnos y nosotros salimos aquí cada ocho días los sábados y domingos subimos festivos a vender nuestros productos unos trabajamos acá vamos a tragar a mostrar nuestro trabajo y otros trabajan en la casa y vienen acá a ofrecer sus trabajos porque todos todos son manuales artesanales la idea es es que nos visiten ya en nuestro producto para que nos apoyen en la mente que nos encontramos haciendo don gregorio con la gente un poquito aquí estoy haciendo una maca se comienza con 16 agujas las cuales se van ca y van tumbando para poder hacer el tejido diferente a cualquier otro tejido que es el tejido de la atarraya pero combinar colores se necesitan hartas agujas para poderlos combinar hacer los dos cuadros lo que uno más o menos entiendes pero podemos echar los gregorio para hacer una marca estas una marca está cerca unos cinco días por la dificultad el manejo de las agujas porque son altas agujas entonces cada una de que hay tiempo para poder dar las vueltas y todo es una contabilidad pues aquí muchos no se atreven tejedores pescadores no se atreven a este trabajo pues yo he logrado hacer diferente y mostrar cosas que que pues llaman la función en combinación de colores entonces don gregorio la habitación a todo el país porque la idea es que todo colombia se entere que existe un departamento un municipio que es otra tolima y que tiene cosas bonitas para hacer a todos ellos este bolso es diseño mío es único porque yo lo diseñé en la malla de la atarraya y estoy diseñando la salida de baño ya tengo hecho el brasil y tengo que hacer las faldas porque pues hay que mostrar cosas nuevas y pues invitamos a que nos visiten y conozcan nuestro trabajo nos ayuden nos colaboren apoyándonos bueno mi gente nosotros seguimos recorriendo este bello municipio y como león don gregorio hay que apoyarlo nuestro hay que apoyar la gente del departamento de tolima microempresarios como don gregorio y como la gente de ustedes están viendo ahí las imágenes de gente acá departamento del tolima gente de nosotros entonces ahí está la invitación y nosotros seguimos recorriendo municipios bien ya no vemos permite seguimos acá precisamente en el estanque que estamos demostrando ustedes en hace unos momentos nos encontramos con la señorita angélica sáenz ella nos va a contar un poquito más sobre qué están entendiendo es algo muy bonito buenas tardes y cuéntenos buenas tardes cómo están mucho gusto como acaban de decir mi nombre es angélica sáenz yo hago parte de la asociación a so emprender arte creando y construyendo nosotros de que hacemos en este lugar nosotros ofrecemos la alternativa a las personas que quieren emprender y también quieren crear cosas relacionadas a todo lo incluido como las artesanías en totumo como por ejemplo el tejido de la atarraya como por ejemplo los tejidos en en chaquiras tejidos en en crochet también tenemos souvenirs y tenemos gran variedad de artículos para que ustedes vengan disfruten y se estén una tarde aquí con nosotros en el parque de las américas que es nuestro centro cultural y nos colaboren a nosotros y se lleven un recuerdo grato de nuestra de nuestro municipio bienvenidos a honda tolima a su emprender arte creando y construyendo muchas gracias muchas gracias a ustedes ya está la invitación para que vengan a este bello municipio la verdad muy bonito municipio entonces miente está la invitación y nosotros seguimos recorrer este bello municipio ambiente para gente seguimos 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 en este hermoso municipio como les son de tolima le vamos a presentar a ustedes una persona muy importante de acá el municipio un estudiador que nos va a contar un poco más de la historia de honda tolima don abel barbosa muy buenas tardes y contémosle a toda la gente del problema y por qué no de colombia un poco más de la historia de honda don hernando muy buenas tardes muy buenas tardes allá para cámara ok si honda uno de los encantos que tiene es que fue el epicentro comercial cultural y político que tuvo colombia recordemos que el río magdalena que su recorrido son mil quinientos cuarenta kilómetros desde el páramo de las papas hasta boca de ceniza todo este recorrido y todo ese recorrido toca 13 departamentos pero en onda que fue el epicentro mercancías que traían de bogotá llegaban por girar 2 bajaban acá al puerto de arrancaplumas los que subían por el río arriba de barranquilla hasta caracolí entonces había ese intercambio había siempre cambia lo que venía por barranquilla era lo que venía de europa cartagena barranquilla río magdalena arriba lo que venía de bogotá bajaba río magdalena a bocas de ceniza a cartagena y europa ese era más o menos el intercambio que tenía comercialmente en su época honda la honda la gran el gran río de la magdalena esta casa que ustedes ven ahí eso fue una embajada inglesa fue una embajada inglesa ahí duró 30 años la embajada por eso conserva su estilo colonial de sus balcones su chambranita si sus puertas aún se conserva eso fue importante en su momento fue muy importante porque fue la embajada inglesa estatua de don alfonso lópez fumarejo don alfonso lópez fumarejo fue dos veces presidente de colombia fue embajador en londres estudió en londres hizo una maestría en nueva york en economía fue estadista y fue hijo de don pedro aquilino lópez don pedro aquilino lópez medina fue el primer banquero comerciante bogotano que era senador que tuvo el primer banco aquí en colombia el edificio que aún subsiste es en la carrera octava y novena sobre la avenida jiménez en bogotá él dice pedro aquilino lópez que se fue desafortunadamente en la época de la recesión en 1930 que le afectó que fue cuando se cayó los precios del café de eso afectó a don pedro aquilino entonces se vino a menos ya esa es la historia y allá al fondo vemos la casa amarilla ahí era donde él vivía con su familia como pueden ver esta era la casa de don pedro aquilino lópez medina aquí se criaba todos los hijos de don pedro aquí se crió al fondo lo que su manejo recordemos que pedro lópez fumarejo fue el papá de alfonso lópez miquel se quien fue el presidente de colombia entonces esta fue la casa paterna y materna de don alfonso lópez fumarejo el que fue dos veces presidente presidente de colombia murió siendo embajador en londres es muy significativa y representativa esa parte con un poco más de cárcel y un poco más de su historia entonces viente que ahí se nadie para este vídeo y seguimos recorrer el municipio seguimos con don abel el barco está un poquito más sobre esta calle una vez que encuentro un poquito más don josé antonio galán con uno de los próceres de nuestra historia colombiana por esta calle que graciosamente la llama la calle de la broma bajo don josé antonio galán prendido en llamas sí porque lo incendiaron y claro en el su desespero salió corriendo entonces ellos aquí les pareció mucha gracia poner a la calle de las bromas vamos a ver ahora la calle de las trampas y su historia acompañados bueno bien te sigues de nuevo con don abel nos dice que ésta se llama la calle de las trampas pero para contar un poco más de su historia en la calle de las trampas porque se llama la calle de las trampas nace al terminar la cuesta de san francisco y termina a tocar pared frente a la casa de los virreyes se llama calle las trampas por su forma en zig zag y la forma sinumosa que tiene los soldados aprovechaban este este fenómeno ellos se apostaban veían al enemigo disparar y se escondía por eso se llama la calle de las trampas si usted se va al piso a usted no lo ve porque tiene la forma sinuosa que tiene no lo favorece bastante pero por eso se llama la famosa calle de las trampas estas casas estas casas que tiene que tiempo tiene más o menos de esto data desde 1700 finales a 1800 actualmente esto es un museo se llama la casa rosada la casa rosada la casa acá en este lado es la famosa casa de la cultura del instituto de cultura y turismo ahí es la casa de la cultura y acá más adelante vamos a ver la casa de manuelita sáenz ahora va a seguir comentando sobre esta hermosísima casa fuéntenos esta casa perteneció a manuelita sáenz como ustedes saben fue una prócer ecuatoriana el gran amor de simón bolívar nuestro libertador libertador venezolano aquí cuando bolívar pasó que ya estaba ya estaba terminado decía era muy enfermo pasó y simplemente le dieron la razón a manuelita que el general iba para santa marca cuando le llegó la razón a manuelita sáenz de que el general estaba muy grave dijo yo me voy a ver a mi general pero dijo no ya no vaya ya está muerta y fue cuando el general santander la echó porque no la quería porque tenía sus problemas ahí sus incompatibilidades y entonces esta fue la casa de manuelita sáenz el gran amor de simón bolívar nuestro libertador quien le salvó dos veces en el san carlos la vida a simón bolívar nuestro libertador esta cuesta que vemos acá esta puesta que si esta cuesta se llama la cuesta saldua porque se llama la cuesta saldua porque esto hizo parte de la familia saldua que eran clérigos que eran docentes que eran militares que eran abogados gente mucho por eso en esta casa vivían los saldua y de ahí le viene el nombre a esta puerta a la cuesta de los saldua esa es la razón esta calle se llama la calle de san josé o la calle de las imprentas al fondo se ve la casa de los conquistadores ahí era donde estuvo don gonzalo jiménez de quesada estuvo nicolás de pedermán y otros alonso de olaya alonso y alcocer estuvieron ahí francisco nuñez pedroso que hacían parte de la comitiva de gonzalo jiménez de quesada y todo esto es todo esto era propiedad ya en 1800 de la familia hughes importantísimo eran británicos ingleses muy importantes esta es la famosa casa de los virreyes la casa de los virreyes era donde venían las grandes personalidades a pernoctar vamos a ver la parte frontal por favor ya es la entrada principal a la casa de los virreyes aquí era donde pernoctaban las grandes personalidades enviadas por fernando séptimo aquí era donde ellos pasaban la noche y acá por la calle las trampas era custodiado por los soldados para evitar cualquier invasión enemiga ellos tenían la responsabilidad allá como vimos la casa de los de los conquistadores allá pernoctaban las grandes personalidades militares con el cargo con la responsabilidad de cuidar estas personalidades distinguidas que enviaban desde españa estaba don josé celestino mutis aquí estuvo alexander con humboldt el alemán duque allá en ese cerro que se llama cacao en pelota que ahorita que estemos en el puente navarro lo vamos a ver allá estuvieron ellos escogiendo las plantas que le permitía extraer los jugos para crear las diferentes medicinas que posteriormente utilizaron aquí estamos viendo el edificio fallar fue el primer edificio construido en onda en 1902 en 1979 un incendio en la cual hubo un niño completamente quemado y esa es la historia de este edificio en la falla desde ahí que ha conservado así en ruinas ahora vamos a ver el interior esta cuesta que vemos acá se llama la cuesta de los herreros porque se llama la cuesta de los herreros porque aquí era los talleres la forja donde se hacían las herramientas donde se reparaban las herramientas donde se erraban las bestias caballos buras y demás por eso se llamaba la calle de los herreros es muy bonito no sé aunque aquí podemos contemplar el interior en ruinas porque ya haciendo la cuenta 70 son 40 50 años que tiene de quemado ustedes solamente está en ruinas nadie nadie se ha hecho cargo y se ha responsabilizado de restaurar está este primer edificio que fue el primer edificio en honga fue construido en 1902 el incendio lo acabó en 1979 y donde empezó el incendio el incendio empezó en el tercer piso que era como un inquilinato entonces en esa época en el 79 estaban muy de moda las famosas estufas a gasolina y entonces se le incendió se le incendió en uno de esos apartamentos se incendió y como los la estructura era en madera resinosa entonces eso fue fácil que se con fragada se quemara completamente el edificio cuando llegaron los empezó al incendio empezó como a las tres y media de la tarde cuando llegaron los bomberos ya estaba completamente había un niño que tenía la tarea que al otro día tenía examen entonces se devolvió y ese fue el que murió quemado el único que murió de resto todo el mundo alcanzó porque el humo lo sacó y a las ocho y media nueve la noche ya estaba todo ya había solamente echando humo pero ya no había absolutamente nada desde parís falla turco libanés fue el dueño de este edificio nos dice una vez que se saca de también tienes historia no sí señor por ejemplo esta tipografía y litografía que en su época era una novedad si fue la la más importante en una de las más importantes que tuvo onda este callejón se llama maravilla porque enseguida enseguida de la tipografía es el callejón la maravilla se llamaba así porque enseguida de la tipografía ahí en esa casa de piedra que había una tostadora de café esa tostadora se llamaba café maravilla y por eso le pusieron la callejo maravilla enseguida tenemos la primera droguería importante que tuvo onda ok aquí tenemos la farmacia nueva arturo serón ferreira fue la primera droguería de la región aquí del norte del colima donde de todas partes venían de guaduas de dorada de armero el entonces al barrio ya desaparecido venadillo alvarado todos esos sitios venían aquí donde don arturo porque él era muy acertado con sus fórmulas fue importante aquí llegaban personas desde las tres de la mañana haciendo fila para que le hiciera las fórmulas para que le hiciera los medicamentos ahí al interior esto va a ser un museo gracias a la familia sokolov va a ser un museo donde está el mortero donde él preparaba tomaba las fórmulas y él preparaba con su mortero las diferentes había unos remedios especiales de él era muy acertado don arturo serón ferreira genera el propietario de ésta que fue la más importante droguería en onda aquí estamos viendo la cuesta larga porque se llama cuesta larga porque tiene el doble de longitud de lo que normalmente la tienen las y las puestas mister o en los aldúa todas esas puestas de los herreros tienen el doble de longitud por eso se llama cuesta larga esta casa azul aquí fue la mejor evanistería que hubo en onda se hacían todos los muebles luis 15 muebles finos aquí al lado derecho era la tipografía de don arturo serón donde se imprimían todas las fórmulas de los que él recetaba fue muy bien importante este sector actualmente este es el museo del río magdalena antiguamente era conocido como el cuartel de la ceiba aquí era donde los soldados se apostaban detrás de los cañones ya vamos a ver los cañones apuntando hacia el norte previendo la invasión de algún barco enemigo y disparaban está volviendo a ver esta maravilla de tanque este es un cañón el cañón eran tres cañones que tenían la misión de salvaguardar la invasión de piratas cuando veían subir un barco si no traía la bandera española entonces ellos le apuntaban palo mayor opa y proba el pueblo un día si tenía la bandera española podía seguir estos eran tres cañones que estén descansaban allá en ese altillo sí y desde ahí estaban apostados los soldados pendientes vigías sentinelas de quien llegaba el río magdalena llegaba hasta acá hasta el borde de esas hasta llegar el río magdalena y posteriormente acá donde vemos esta calle por aquí con el correr de los años ya pasó fue la línea férrea el depositado a las mercancías aquí en la casa del paro si pagaban el impuesto en la casa del sello real retirar las mercancías se la llevaban el tren o a lomo de mula que es el transporte del transporte de la época esa es la importancia que tiene este sector dentro de la historia ya aquí estamos en los confines al lado derecho podemos ver el barrio el retiro miramos acá está el puente sobre la quebrada seca al otro lado es pueblo nuevo ya vamos a ver a por lo nuevo contemplamos un poco la quebrada seca quebrada seca porque dependiendo del tiempo la época permanece seca solo en invierno cuando se represa ya por el río magdalena alcanza a repetir los 36 kilómetros por aquí pasaba el tren esta era la vía del tren como puede la estructura es muy de allá de fondo vemos el cacao en pelota que fue donde estuvo alexander con humboldt con josé celestino mutis en la expedición botánica este mural fue hecho por el baracaldo una de las muralistas más reconocidas en méxico como un homenaje a sus amigas plasmó aquí punto con bracamontes bracamontes hicieron este mural el ingeniero inglés hizo ese así como está actualmente que eso iba a ser un monasterio para monjas pero entonces optaron más bien que fuera la plaza de mercado y si la plaza de mercado se reconoce como el partenón del problema por sus tiene 76 columnas externas 74 internas 54 lisas y las características de las externas es que son dórico jónico y romano el estilo en las columnas este es uno de los de las aves más significativas del río no se llama la diversa ahí puede ver el nombre cormoran exacto esa vez también extinción no para es la constante cuando usted va por el río magdalena a la orilla usted lo puede ver ellos ven un pez ven un pez lo ubican lanza y sale con él es interesante es bien interesante se hable cada vez que la ave característica de la zona de una vez nos encontramos con el famoso puente navarro también tiene esa historia una historia bien interesante cuando bernardo navarro borges tuvo la idea de hacer este puente duró cuatro años su construcción en 1894 al 98 y lo puso a funcionar esto era peatonal y también podían pasar con con animales cargados al otro lado que el departamento del cundinamarca a este lado es el departamento del tolima los confines el centro del río magdalena es el confín le pertenece a cundinamarca y le pertenece al tolima y esos son los limítrofes entonces esto tiene 168 de largo 6 de ancho tiene de la superficie del río a la base tiene 18 metros si es bien interesante es bien y está y ese sistema santi le va a este sistema de llamas anti levo para la época era muy importante este puente es considerado el primer puente metálico de suramérica esa es la importancia que tiene el cuento primer puente metálico en suramérica lo tenemos aquí lo tenemos entre un compartido de la marca exacto entonces aquí estamos en tolima al otro lado ya quedamos en cundinamarca es el encanto de la historia ese puente de una vez le van a meter mano si está en proyecto volverlo a recuperar sí porque ya su manera está pero ya está el proyecto ya está y que se recupera nuevamente para que vuelva otra vez a funcionar los habitantes de aquí de puerto bogotá que es un corregimiento del municipio de guaguas que se ha convertido en el barrio grande de onda eso es como la importancia que tiene puerto bogotá frente a onda también podemos ver las casas de la orilla de ríos sí claro mucho pescador no la parte de arriba estaba el puerto arranca plumas por aquí subían y bajaban los barcos si allá alcanzamos a ver el puente el puente miguel ignacio andrade y la iglesia el carmen es la iglesia que de uno cuando pasa el puente ya ustedes sale de cundinamarca y en tanto lima así también estamos viendo los pescadores a cierto una vez sí señor y allá alcanza si alcanzar es un bote es eso este wilson iván que sube hasta la plata le bajan hacen en bote hacen el recorrido ahorita vamos a ver vamos a visitar ahorita la plaza de mercado que también tiene historia no por favor es bien importante y también te digan a ir conectados a este vídeo vamos a conocer la plaza de mercado esto antiguamente se llamaba la casa consistorial actualmente es la alcaldía la alcaldía de onda de diseño y la característica predominante es que es en piedra labrada con sus balcones con su conserva una alguna de sus ventanas y puertas antiguas donabel vemos otro puente cuente nos contemos a la gente con cuántos puentes cuenta más o menos onda tolima actualmente onda tiene unos 40 puentes todos históricos por ejemplo este es el puente lópez pedro aquilino lópez medina el don pedro aquilino lópez papá de alfonso lópez fumarejo fue quien regaló este puente por eso en honor a don pedro este puente tiene ese nombre el puente lópez allá al fondo vemos el puente agudelo abajo el puente negro arriba era el puente pearson que era el puente del ferrocarril que ya se cayó si era bien importante y aquí vemos al frente ya vemos la plaza de mercado que vamos a hacer un recorrido bien interesante a través de la historia y a través de su arquitectura bueno a ver puente estamos acá en la plaza de mercado ya esto harry helsing el arquitecto inglés quien tuvo a su cargo construir después del terremoto de 1805 entonces él construyó inspirado en el partenón griego se inspiró en hacer esto son 76 columnas externas 74 internas las características predominantes de las columnas es que es el clórico jónico y romano acanalado romano ese es como la predominante de esta arquitectura y ahí le viene el remoquete el sobrenombre a la plaza de mercado el partenón del polima la semejanza que tiene con el partenón griego ok bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo este ha sido todo recorrido por este bello y colorido municipio de onda tolima ya hemos conocido un poco más de la historia que lo que yo realmente quería mostrar a todos ustedes a toda colombia para cuando el departamento de tolima también pegan a onda y viste en este bello municipio dando las gracias a don abel que nos sirvió como guía y nos contó ya ustedes fueron viendo un poco más de la historia de onda don abel muchísimas gracias yo me pague por estar con nosotros por contarnos un poco más de la historia de este municipio y vemos un nuevo telefónico y para que la gente que nos venga la búsqueda y como no mi nombre es abel barbosa pinzón soy profesor de ingleses profesor actor y director mi número telefónico es 3 23 29 46 42 hay cualquier inquietud cualquier contacto que quieran hacer con el mayor gusto estaré pendiente a su llamar ok y gracias gracias por su voto de confianza y siempre recuerden que esta es su casa y siempre son bienvenidos muchísimas gracias a ustedes esas cosas bonitas que tenemos departamento del tolima personas y como don abel y la gente de onda es muy amable muy gentil nos recibieron muy bien entonces porque no venir a una tolima podemos ver muchas cosas acompañados de una vez también te ya sabes si te gustó este vídeo te puedes escribir apoyando muchísimo con tu inscripción activando la campanita dale me gusta y así nos ayudas un montón para que nosotros sigamos mostrándole a todos ustedes este bello departamento como el del tolima entonces ahí también tenemos un próximo vídeo chao chao Dios me los bendiga